Me dijeron un secreto tuyo Pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y ese momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de Recuerda en Miami Me tiene odiado en mi mente, shorty Y no puedo dejarte Y preguntar que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de Recuerda en Miami Y a mí Y a mí Y a mí Shorty Shorty No puedo dejarte Ey Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de Recuerda en Miami No tenemos odiado en mi mente, shorty Y no puedo dejarte No me imaginaba tú y yo en París Y a mí No tenemos odiado en mi mente, shorty Y no puedo dejarte No tenemos odiado en mi mente, shorty 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 Y 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 no tenemos odiado en mi mente, shorty